Entrando a la disco, lo primero que veo es un lindo cuerpo y me causa sensación Quisiera tocarlo esta noche y bajarlo a mi habitación No sé que tú quieres de mí, pero sé que quiero de ti La eminencia, y te presento el nuevo elemento, nuevo elemento Y esa gata bien suelta, esta tira pa' atrás pa' la oscuridad Aprovecha más que aquí ya se viene, ya voy llegando a la disco Y esa gata bien suelta, esta tira pa' atrás pa' la oscuridad Aprovecha más que aquí ya se lleve la taja Aprovecha muchacha, hoy estás hecha si te emborrachas Pa' la gente tu ropa nueva y en tu casa deja la facha Ahora a mí me parece que si yo me tiro, te tranquila me cancha Sin miedo coge mi número y si quiero mañana lo tachas Digo hey, yo quiero saber si aún hay ley, y cuáles son las ganas tu diré Hey, yo sé que bien está pasando la solita en una esquina oscura como la cagola Lo supo que ya no quiere salir de la oscuridad, será porque ya le encanta tener su privacidad Si sabes que bien del poder pasa y la volada, soy el hombre que la cuida de la luz solar Ya voy llegando a la disco Y esa gata bien suelta, esta tira pa' atrás pa' la oscuridad Aprovecha más que aquí ya se viene, ya voy llegando a la disco Y esa gata bien suelta, esta tira pa' atrás pa' la oscuridad Aprovecha más que aquí ya se viene, ya voy llegando a la disco Y esa gata bien suelta, esta tira pa' atrás pa' la oscuridad Y esa gata bien suelta, esta tira pa' atrás pa' la oscuridad Y esa gata bien suelta, esta tira pa' atrás pa' la oscuridad Llaman mis vocales, Ross, un musicario, crazy, multifacético Chile, Puerto Rico, llegamos donde sea Chichi de Magic, Paz, con Jansi del Panto, man Silent, the best of the melody, more evidentia Oye, vete a Puerto Rico, pa' Chile, el mundo entero Estamos muy fuertes, ¿oyeron?